Marcia está cada vez más celosa. Tú, tú, siempre terminas hablando de Leti. Sí. Pero tal vez tiene motivos para estarlo. Don Fernando está aquí. ¿Está allá afuera? Además, Aldiz conseguirá que Aldo la invite a salir. De eso estás hablando, ¿verdad? ¿De qué? Pues de eso, de él. Y usará sus encantos para conquistarlo. Yo vi una mujer encantadora, simpática. La fea más bella es de las irresistibles. Domingo 5.20 de la tarde. Solo por TlNovelas.